Muy bien Ana María, pues me encuentro con Manuela la Francesa y con Fernando que nos va a hacer una invitación muy especial para este viernes, pero empecemos practicando quiénes son ellos. Manuela, bienvenida, cuéntanos, una artista francesa, ¿cómo vas? Bonjour, je vais très bien, merci, buenos días a todos, muchas gracias por su invitación. No, el placer de nosotros, bueno, hablemos sobre, digamos, el género que tocas, las canciones, el mensaje que transmites, o sea, todo. Sí, el mensaje es contra la violencia a las mujeres, tú sabes, yo soy cantante, vengo de París, y en cada país que voy, encuentro siempre el mismo problema, violencia, feminicidio, en todo el país del mundo, mismo en París, mismo en Francia, que pensamos que son países que son, ¿cómo se dice? ¿Developés? ¿Cómo se dice? ¿Ajuden? Pensamos que en Francia, que son países que ya no hay feminicidio, que ya no hay nada, pero hay violencia en todos los países del mundo, y yo digo, ya basta, es por eso que canto para, tú sabes, ustedes tienen esto, yo también, los cantantes, los locutores, tenemos la palabra y podemos transmitir a esa gente toda que no maltratar más a la mujer, la mujer te da la vida, la mujer te ama, te cuida, y quiero primero, antes de hablar de eso, quiero un gran aplauso para todos los hombres, como yo digo siempre, que nunca maltrataron a mujer, que nos ama, que nos cuide, que ama a sus hijos y sus mujeres, un gran aplauso para ellos, que hay muchas gracias a Dios. También el proceso de composición, digamos, anteriormente me decía que también compones en español, digamos que has estado en una cultura latina y que te ha encantado. Claro que me encanta, que me encanta, yo canto también en inglés, en francés y en español, escribo mis canciones en español también, porque me encanta esta cultura. Bueno, también hay otros mensajes que queremos transmitir, digamos, también la situación que se vive también en Puerto Rico, con los constantes movimientos celúricos que se presentan, los sísmicos. Fíjate, gracias por eso y de veras este evento, este viernes aquí en Pereira, vamos a dedicárselo a toda nuestra gente en Puerto Rico, ya que se va a hacer el 25 de febrero un gran evento con 27 artistas muy conocidos para todos ustedes, lo que es Colombia, hay una unión muy grande entre Colombia y Puerto Rico. Gracias a América Viva, Emergency Right, a Huilda Cordero y todas estas personas que están dando un granito de arena, como Manuela la Francesa y toda la producción de ustedes también, que nos apoyan a nosotros los puertorriqueños. Gracias por eso. Voy a dedicar, viernes voy a dedicar todas mis canciones a Puerto Rico. Es importante dejarles saber que esto es este viernes en el Hotel Uno, carrera 10, perdón, carrera novena, novena, carrera novena entre la 15 y 16, correcto. Así que los esperamos por allá, Puerto Rico los espera, va a ser transmitido, todo el equipo de trabajo de ustedes va a estar allá, como también el equipo de Nueva York, TV México, TV Perú y bueno, estamos todos unidos en esto. Bueno, pues bien, ya saben la invitación muy especial que tenemos para este viernes 6, 7 de febrero, si no estamos mal. 7 a las 7 de la noche. Muy bien. Manuela la Francesa y con Fernando, no se lo pueden perder. Continuamos con más información. Gracias.